Feliz Jueves Santo. Hoy comienza este nuevo trido pascual. Pascua significa paso. ¿Paso de quién? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Y de dónde? De la tierra al cielo. O mejor, desde aquí, desde la tierra al Padre. Porque Dios Padre es el cielo. Cielo abierto para todos nosotros. Jesús pasó de este mundo al Padre y a través de ese paso nos ha salvado. Él ha tomado en sí a toda la humanidad. Se ha entregado a la muerte y a la cruz para salvarnos, para limpiarnos, para redimirnos y así obtener nuestra salvación. Por eso Jesús en este paso pensaba en cada uno de nosotros. Nos amó hasta el extremo. Más no se puede amar. Lo que se ha dicho San Juan en las lecturas de hoy y especialmente en el Evangelio, él lo experimentó como algo muy personal. De manera que San Juan tenía plena conciencia de aquello que dijo en otro lugar San Pablo, vivo de la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús, como expresa el lavatorio, se ha entregado para alabar, limpiar y redimir a la humanidad pecadora. Y pasando por la cruz, muerte y sepultado, el Señor resucita vivo y glorioso y así nos ha salvado. ¿Y el amor del Señor llega hasta aquí? Pues no, hay más. Al Señor no le bastaba esto, porque después de haberse hecho hombre y de haber vivido su Pascua, Él sabía muy bien que quedábamos aquí en la tierra y que el fruto de sus sacrificios poder llegar a cada uno de nosotros y comunicarnos la salvación. Eso el Señor lo hace de muchas maneras, especialmente en los sacramentos, pero sobre todo en la Eucaristía. La Eucaristía es el memorial de su sacrificio redentor. Jesús, ahora que está glorioso, viene todos los días a buscar a los que ama. Todos los días se acerca a nosotros. Todos los días te dice, aquí estoy porque te amo. Mírame, que me he hecho sacramento para ti. Y esto es posible porque el Señor está resucitado, vivo, glorioso y por lo tanto puede estar en todos los lugares y puede estar en todo tiempo. De manera que al estar resucitado, puede estar con nosotros siempre y en cualquier lugar. El Señor, con el poder que tiene, ha querido hacernos este regalo, llegar a cada uno de nosotros. En la Eucaristía podemos contemplar el signo más grande del amor del Señor. Aquí estoy yo para ti. ¿Puede haber amor más grande que el haber hecho posible que tú puedas participar de mi sacrificio y me puedas recibir? Después del lavatorio, que expresa esa necesidad de ser lavados antes de tener parte con Él, como le dijo a Pedro, si no te lavo no tienes parte conmigo, quien no se purifica, quien no se arrepiente de los pecados y es perdonado por el Señor, no puede tener parte con Él. Para aquel que sea purificado, llega el momento culminante, el momento donde el Señor nos invita a participar de su mesa y donde Él se hace alimento y bebida para nosotros. Jesús pasó de este mundo al Padre para poder pasar del Padre a nosotros a través de los sacramentos. Jesús, una vez que ha llegado al Padre, viene todos los días buscando lleno de amor a los que le siguen, a los que ama, que somos cada uno de nosotros. Y viene en virtud del Espíritu Santo. Por eso, el Señor hoy nos dice, al entregarme a la pasión, instituí la Eucaristía para que yo pudiera venir a ti. Aquí tienes el sacramento de mi amor. Ante esto nosotros nos tenemos que preguntar, ¿cómo respondo a este amor del Señor? ¿Reconozco al Señor en la Eucaristía presencia viva? ¿Descubro el amor infinito del Señor que se hace pequeño y accesible a mí bajo las especies de pan y vino para que yo lo pueda recibir? ¿Correspondo al Señor entregándome a Él de manera parecida? Mirad, hay una persona, la Virgen María, que es la verdadera maestra en la escuela de la Eucaristía. Jesús bajó del cielo y se hizo hombre porque ella se entregó por entero, porque abrió todo su ser a recibir al Hijo de Dios. Recibiéndolo, lo dio a luz y nos lo entregó. Para poder vivir bien la Eucaristía, no podemos ser espectadores que desde fuera contempla un espectáculo, sino que somos comensales. Estamos llamados a estar con Él, llamados a entregarnos como Él se entrega, a darnos por entero a Él para poder recibirle y que fructifique la comunión que Él hace. Quien vive así, aprende también a recibir al Señor y a tener deseo de darlo a los demás, igual que la Virgen, igual que los santos. Vamos a pedirle al Señor que reconozcamos la infinita misericordia de la Eucaristía, escuela de amor verdadero, para que sumergidos en este sacramento admirable, recibiendo al Señor y unidos a Él, podamos hacer vida a lo que vivimos en la misa. A ese Jesús presente que nos habla y que se entrega, ese es el Jesús que nosotros tenemos que vivir y transmitir a los demás. Así que Señor, que en este día que celebramos la institución de la Eucaristía, donde Tú nos has amado tanto y has previsto el modo de acceder continuamente a nosotros, te damos las gracias de todo corazón. Nunca, nunca Señor comprenderemos lo suficiente el amor tan grande que nos expresas en la Eucaristía. Enséñanos Señor a experimentar y a transmitir Tu amor para que alcance hasta los confines de la tierra. Feliz día para todos. Amén.